leer todo el curso en el nuevo curso de naturismo leerlo todo en un solo día no te lo recomiendo yo te recomiendo que lo que veas un vídeo cada semana del nuevo curso de naturismo una lección cada semana para qué para que tengas toda una semana para practicar lo que estás aprendiendo en el curso porque porque si no nomás vas a estar viendo vídeos y vídeos y vídeos y vídeos en primer lugar te vas a enfadar de verme y yo no quiero que te enfades y segundo no vas a estar practicando y si no practicas el naturismo es de esas cosas media raras que si no lo practicas no te funciona entonces cada semana yo te recomiendo que te pongas todos los lunes a ver el vídeo un vídeo o todos los martes todos los miércoles ves un vídeo y practica lo que ahí se te está enseñando de esta manera vas a poder aprender de una forma más fuerte vas a poder aprender lo que es el naturismo esto no 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 más es ahorita me lo aprendo ahorita lo veo el vídeo y ya no hay que practicar si no practicas entra por aquí sale por acá y tu salud no se benefició en nada yo